Música 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 Te lloraré, te lloraré ¡Vamos, Iro! ¡Vamos, Iro! Incedidia Incedidia no es peor Con su cristal de agua verde Y no sabrá como estaba Con su cristal de agua verde La madena La madena clava sola La luna rompió su peine Y jugó a la mata roca Enseñó un pelo en la silla De la llave de agua verde Ooooooooh I ambrasis I ambrasis I ambrasis y para la luna y al cabo de los días y para la luna y al cabo de los días y para la luna y al cabo de los días y para la luna y al cabo de los días y para la luna y al cabo de los días y para la luna y al cabo de los días 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 y al cabo de los días